¡Toma! ¡Toma! ¡Sigue los triunfos! ¡Para Ventura Producciones! ¡Y ahora! ¡Presentando! ¡A la dulce encantadora! ¡María! ¡María Jesús! Cerveza cristal estoy tomando Para olvidarme de tus engaños Que con tus traiciones y falsedades A mi corazón has lastimado A mi corazón has lastimado En una copita y otra copita Cada vez me encuentro más borrachita Quiero olvidarte pero no puedo Cuando más borracha más te recuerdo Cuanto más borracha más te recuerdo ¡Salud! ¡Salud! ¡María Jesús! ¡Dicen que la cerveza sirve para olvidar! ¡Pero cuando uno más toma más y más se acuerda! ¡Qué dice Gustavo Figueroa! ¡Jorgito Avalos! En una copita y otra copita Cada vez me encuentro más borrachita ¡Gracias! ¡ектор notificioa x-cobrachita ¡C вперvisa! ¡Un saludo a la副 Bacaa! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Doc для там α others coming! ¡Para Ohhh! ¡Criento a la derecha Agradecimiento a nivel ¡Criento a la paz! Gracias. Gracias. Gracias.